Música Música Andas diciendo por ahí que no me vas a querer Al cabo que yo contigo tiempo no pienso perder Si creías que esta madroña del árbol se iba a caer Te quedarás esperando porque no va a suceder Métale candela al rancho pa' ver el fuego crecer Que en el campo de mi amor hay nube y quiere llover Y pa' un hombre de tu clase creo que soy mucha mujer Hombres por allá hay bastante que se pueden escoger Y como tengo presencia difícil no me va a hacer Nomás por ahí anda uno que me envió flores ayer Como amiga soy sincera, como enemiga soy cruel Se puede decir que soy amarga como la hiel Como amante cariñosa, dulcita como la miel Pero por las malas tigras que no querrás conocer Al que me quiera lo quiero y al que no, ¿qué puedo hacer? Si creas la maleta se le ayuda a recoger También se le barre el rastro pa' que no piense volver Como se te nota el oso que no has visto amanecer Y hasta en el amor que vaina la tarde te va a coger Por andar aparentando lo que jamás podrás ser Yo aprendí que en el amor hay que ganar y perder Y que hombres buenos y malos se consiguen por doquier El que tiene no habla tanto por si lo quiere saber Y aquel que mal amañoso fácil se da a conocer Y una mujer como yo acostumbrada a vencer Llanera de nacimiento, de mente y corazón fiel No voy a dejar que un hombre vuelva a mi vida un tropez Te lo repito de nuevo pa' que puedas entender Que el andar en malos pasos a mí no me queda bien Mejor me quedo soltera porque soy mucha mujer